Un concierto por España, allí de todo, en Cartagena, la parte de música es un patio de Arras y Mori, el barco de aquí, que está... Camino de Benasqui, por este barranco, que no sé usar tan gitano. A continuación, este barranco, que no se, perdió una Escuela de Exportes, que no sé usar tan gordo al barco. Vamos a escuchar un primer el del��co de Arras y este Album, el viejo de Arras. Ya, a veces se ponen con su partenaje, donde está la noche, este album, de Arras y este alba. Gracias por ver el video 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 Seira Seira Seira